Este amigos es un multiusos de pino, es base aceite de pino, yo lo pinto de verdecito para que se vea coquetón, pero realmente queda ámbar, lo que pasa es que el color ámbar pues a veces no es tan llamativo, queda como el de la botella verde y queda muy muy bien, pero honestamente pues igual el color verdecito le da como un tono más bonito, diferente y este lo voy a tener en 7 pesos el litro para que se vaya, de hecho igual las últimas semanas se ha hecho bastante pino y si también se me desplaza bastante, pero ahorita ocupo o desocupar los tambitos. Amigos, ahora únicamente ya para despedirme el día de hoy porque es el tercer video de este día, vamos a hacer aquí algo muy bonito porque vamos a programar la fecha para el día de, o bueno ya está programada, ya estaba programada, pero se va a anunciar la fecha para el 29 de febrero de este año el curso de productos especializados. Pero he enfocado aromatizantes, productos florados, productos industriales, productos automotrices y productos de higiene personal. Van a ir esos 5 productos, el costo del curso es de 5500 pesos, es el día 29 de febrero, este es un día para mí muy bonito, me encanta el 29 de febrero porque los años bisiestos siempre son buenos y es muy bueno trabajar ese día para pues igual aprender algo nuevo, algo diferente tal vez a lo que ya venimos manejando, dar una opción, dar un plus, un valor agregado. Entonces bueno amigos, sin más por el momento, pues vamos a hacerlo. Ah, por cierto, me trajeron esta pequeña muestra, esta muestra me dicen que es un desmugrante, ya lo estuve analizando, yo no soy cromatógrafo de gases, ni nada de eso, ni espectrofotómetro, ni, o sea, ni siquiera un equipo de laboratorio, ¿no? Yo solo soy un formulador, un humilde formulador y este tipo de productos pues ya están dentro de los manuales, nada más que hay que poner de esa atención. Sale amigos y bueno, vamos a aprender a fabricar ese día, quitasarros, desengrasantes, desengrasantes para aluminio, detergentes alcalinos, detergentes ácidos para la industria alimenticia, vamos a aprender a manejar el shampoo de manos, el shampoo corporal, el shampoo para cabello, el shampoo para perrito, les voy a dar ahí este también el shampoo para perrito antifulgas, les voy a dar lo que viene siendo los abriñatadores, base de silicón, base de glicerina, vamos a ver también, este, ¿qué más? Esa es la parte como industrial, ah, detergentes alcalinos, detergentes ácidos, creo que ya lo mencioné, vamos a ver también productos clorados, como viene siendo el cloro en gel, varias formas de hacer el cloro en gel, vamos a hacer el cloro estándar, vamos a ver este, cómo se viene también manejando los aromatizantes que son base alcohol y los que son base agua, vamos a ver también lo que es, ¿qué otra cosa? Dije que venía en ese curso, es que, bueno, son tantas cosas que la verdad de repente pues no te recuerdas, ¿no? Pero, pues bueno, entre eso, este, va a venir así, ojo amigos, las personas que ya van a apartar su lugar para este curso, estoy pensando muy seriamente en meter dos, dos productos, pero no estoy muy seguro de meterlos, porque son base solvente, el que sea base solvente, significa que puede ser riesgoso en el momento de la fabricación, que debe ser material manejado con mucho cuidado, ¿ok? Entonces, este, bueno, pues ustedes díganme si metemos productos base solvente, quiero meter dos, dos exclusivamente, un desengrasante dieléctrico, que eso, pues sí, realmente dudo que en los videos de YouTube o otras personas que se dedican también a este giro, pues puedan manejarlo, y otro, que es lo que viene siendo los aditivos para combustibles, para gasolina. Ven que hay toda una onda de, que yo le pongo 60% de gasolina y 40% de este producto, bueno, eso también se los voy a enseñar a fabricar, nada más que, ojo, si necesito que me digan aquí en la cajita de comentarios si quieren que también vayan esas fórmulas, si van a trabajarlo de forma adecuada, sin riesgo de que exploten o de que se incendien porque son solventes, y este, y si sí, bueno, pues también meto ese tipo de productos, ojo, yo no vendo esa materia prima química porque ya es de alto riesgo, ya es una cosa muy especial, sin importar el precio, yo la verdad no lo vendo, este, entonces mis amigos, pues ustedes me dirán, si los metemos, aquí en la cajita de comentarios me lo dejan, y bueno amigos, por el día de hoy, pues nada más es eso, que es el 29 de febrero de este año, el producto de, ahora el producto del curso de productos especializados de quimijabones, pero bueno amigos, ahí me dejan en la cajita de comentarios, recuerden que el teléfono al que se pueden comunicar es el 56 10 10 28 91, para las personas que están en el extranjero es el más 52 10 10, no perdón, más 52 56 10 10 10 28 91, sale amigos, y ojo, yo la rifa de los manuales la estaba poniendo solo para México, pero la voy a poner, este, ahora sí que ya, ah, pues es que no sé si ponerlo a nivel internacional, también déjenme en la cajita de comentarios, si la gente del extranjero quiere participar, aquí me ven mucho de Colombia, me ven mucho de Argentina, de Venezuela, de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de República Dominicana, de, hasta de Brasil me ven, entonces pues igual, si quieren, este, participar en esta rifa, déjenme en la cajita de comentarios y vemos la dinámica para que también participen en la rifa, sale amigos, ahorita ya va teniendo auge la rifa de los manuales, la rifa de los 50 kilos de Lauril, y la verdad es que la otra rifa de detergente, bueno, yo creo que la voy a hacer local, entonces, bueno, pues ahí andamos, sale amigos, sale pues, gracias por verme una vez más en Kimi Jabones, una visión hacia el futuro, y nos vemos en un siguiente video, bye. Miren, este otro, también es un detergente, es para ropa de color, mucho color, ya saben contratipo de qué, muy buen detergente, muy bonito detergente, también lo tengo en un costo, de 12 pesos, porque insisto amigos, de verdad, lo que me urge es desocupar los los tambitos, para el curso de la siguiente semana, yo de verdad, cada semana, cada semana tengo curso, entonces, se me junta el producto, por más que se vende aquí, de verdad que si es de repente, difícil acabarme de todos tantos litros, sobre todo porque, bueno, pues igual no estoy como abierto al público, si nada más lo tengo aquí, en la casa, pero bueno amigos, igual, si gustan, este está en 12 pesitos el litro.